Música Donald Ezequiel López Hernández es un jugador esteliano de 18 años de edad. Desde muy temprana edad inició sus primeros pasos en la disciplina deportiva del fútbol. Música A los nueve años, en el año 2009, formó parte de la selección de fútbol sub-12 en Guatemala, siendo seleccionado como segundo lugar de goleo en el torneo centroamericano. Posteriormente regresa a Nicaragua y tiene la oportunidad de jugar en la categoría Mosquito Sub-10 del Real Estelí. Música Además, ha participado en diferentes categorías, la sub-17 logrando ser campeones nacionales. En tercera división, a la edad de 16 años, con el equipo de fútbol Boer FC quedando campeón del torneo ascendiendo a segunda división. En la temporada 2015-2016, fue miembro de la juvenil especial, logrando ser campeones nacionales, por razones de salud, estuvo siete meses inactivo. Una vez recuperado de salud, participó en la Copa Sandino, en la Sub-19, quedando campeones del torneo, y posteriormente lo convocaron a formar parte de la selección nacional de fútbol sub-20, para el torneo de un CAF y clasificación al premundial. Música Actualmente, forma parte de la Juvenil Especial del Real Estelí. Música 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 Música